Chaparrita de mi vida, ya se te llegó la hora Si andaba buscando un hombre, ya lo tienes en persona Si otros te dejaron ir, este no te la perdona Yo no soy de los que curan por curar amor eterno No me siento muy maduro, pero tampoco soy tierno Si algo vale es mi palabra, ya no dudes que te quiero Chaparrita de mi vida, este amor no fue de un día Siempre me ha quitado el sueño Yo no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida Y siempre has rendido dueño Por si acaso te preguntan, di que estás comprometida Si alguien te falta el respeto, tiene con todos los días Porque soy capaz de todo, ya lo sabes, vida mía Caparrita de mi vida, este amor no fue de un día Siempre me has quitado el sueño Yo no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida Y siempre has tenido dueño Yo no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida Y siempre has quitado el sueño Yo no creo en fantasías, tú estás hecha a mi medida